Sorpresa, sorpresa. Seguimos leyendo Las dos mil y una noches, un libro de Miguel O'Carmen, ¿sabes? Noche 372. Hoy todo es futuro. Contaré uno por uno cada milagro. Hoy te lo prometo, no volveré a hablar de daños. De mi pasado recordaré tus gestos de amor. Hasta que muera buscaré los poemas donde se escuchen. Palabras, palabritas como olas que se rompen sobre mi piel. Tenía cada día mi amor para ti. Palabras como lenguas de fuego entre mis muslos, como pájaros en el corazón, despertando como besos de amor sobre mi cuello. Lleguita, agradecida, lamo tus dedos. Te miro a los ojos, te sonrío y el placer se expande sobre nuestra tierra como el sol. Noche 373. Usted está tan fascinado por mi vida que no puede darse cuenta que para usted en su vida tendría que ser todo diferente y mucho más fácil porque usted me tiene a mí. Puede, si lo desea, poseer los secretos de mi muerte, para mí, irreverables. Noche 374. Un oficio, la poesía, por ejemplo, llevado hasta sus últimas consecuencias, es por sobre todo revolucionario. ¿Quién se anima sino un hombre solitario a huir de sus propios versos? Con el tiempo nos pedirán que adivinemos el futuro y nosotros diremos que todos morirán, que el tiempo no reina sino sobre la muerte. Noche 375. Querida hermana, la primera idea que tuve después de la muerte de papá fue cambiar de casa, huir, seguir huyendo. Tenía miedo. Tenía miedo de ir a Buenos Aires. Un miedo irracional. Algo en mí decía que aunque pudiera no tenía que moverme de madre. Hay días que siento haber hecho bien. Hay días que estoy profundamente arrepentido de no haber estado a tu lado cuando papá moría. Miedo, hermana. Tengo miedo de la noche. Y tengo miedo de las cosas que me van a ir pasando y les van a ir pasando a los seres queridos. Ya ves, voy conociendo con los años lo que no conocía. El dolor. El miedo. Hoy, por ejemplo, me siento solo. Triste. Sin mí. Te escucho, hermana. Te escucho. Me revuelco en las palabras de tu carta. Me veo solo. Te veo lejos y siento que necesitaríamos que alguien nos dé algún consejo y tendremos que seguir adelante sin eso. Tengo miedo de tu ausencia. Tengo miedo de la falta de ese límite material a mi locura, que significaba la presencia de mi padre. Contra qué muralla estrellar mi locura cuando él era la última muralla. Contra qué grandeza pelear si él para mí era la única grandeza. Te escucho, hermana. Y me hace bien escucharte. Él a veces lloraba. Recuerdo una mañana los dos caminando hacia la casa de Salcedo, en el 76, unos pocos días antes de venirme a Madrid, él se puso a llorar. Y yo, como un estúpido, le pregunté por qué lloraba. Él me contestó tranquilamente, mientras se limpiaba las lágrimas con el antebrazo. Cuando un perro que uno ha criado se va de la casa, un hombre puede llorar. Entonces, ¿por qué él no iba a llorar si de su casa se iba un hijo que él había criado? Noche 376 Querido amigo, lamento de verdad haberte provocado tantos inconvenientes como tú cuentas en tu última carta, con mi conducta en tu ciudad, durante mi estadía. Nunca había pensado que podía liar tanto la vida de una persona con mis conductas sociales. De cualquier manera, quiero defenderme. Pienso que marihuana fuman hasta los presidentes de los países llamados democráticos. Quiero decir, casi todo el mundo. Y además, desde hace exactamente tres días, se ha comenzado a utilizar en el tratamiento quimioterápico del cáncer. Me interrumpe una llamada telefónica para decirme que Luis Althusser, esta vez, en el brote que tiene todos los años, estranguló a su mujer. Los hombres van y vienen, me digo. Recuerdan y también olvidan. A veces pienso que todo el siglo está equivocado. Es importante que el hombre vuelva a ser el universo. Lo de Althusser comienza a llamarme poderosamente la atención. Escribiré algún poema que los defienda, ya que lo considero otra víctima más de los actuales modos de convivencia en medio del desastre actual. Un hombre lúcido donde casi todo es opacidad. Querido Luis Althusser, después de tu locura, mil veces intenté cerrar mis manos alrededor del cuello de una diosa y no he podido. Mi corazón tiene sus límites. Entre mis brazos se esconde siempre un verso apasionado. Cuando lo único que ambiciono es matarla, la estrangulo en una frase breve, entre guiones. Salpico tu hermosura con puntos suspensivos. Me fascino entre signos para ganar su simpatía. Y después la mato con un punto. No quiero decir con esto, que a lo mejor algún día en la cama de algún hotel, en alguna ciudad lejana y extranjera, yo quiera, en un olvido, llevar mis dedos hasta lo profundo de su sangre. Con mis dedos perforar su garganta, buscando antiguas perlas, mecanismos en descomposición. No digo eso, tal vez la vida, la novida. El ser viviendo pero apenas. El no ser siempre encallado en serlo. Los máximos agujeros, todos en círculo frente a mí. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice qué, ese día, no escriba mi último poema? Querido Luis Althusser, te dedico esta página por los gritos que nunca más escucharás. Cuando ella moría entre tus brazos, pero no moría, el goce era infinito, yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi cómo sus ojos se quedaban vacíos, cómo su lengua caía en un rincón del cuarto. Yo vi cómo sus gritos se quedaron helados. Y la sonrisa, la última sonrisa, qué sonrisa. Vengan a ver al hipopótamo sangriento, que mea contra los ojos de su amada. Vengan a ver los ácidos y olores rancios de cuarteles, para los ojos enamorados de mi amada. Semen contaminado con los peores males de este siglo, para la vagina abierta sin par de mi amada muerta. Después, el golpecito divino, y ella se pone otra vez en movimiento. Dios complaciente le perdonó la broma, y ahí, ciegos, los dos, totalmente ciegos, nos besamos como cuando teníamos veinte años. Yo lo sé. ¿Quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos como vacas abiertas, como extraviadas lejanías, ese mugido lento, entorpecido, sordo, ese mugido del alma. Esa simpleza abierta de un vacío, algo que se rompe entre las manos, algo desaparece sin que por ello haya existido jamás. Arrumado por esos descubrimientos, paso toda la noche despierto, alejado de la cama donde mi amada espera más o menos dormida, más o menos tranquilamente, que la mate. Noche 377 Encarajinado, a más no poder con teorías, donde el hombre se tiene que transformar, pase lo que pase, quiero esta vez transformarme yo mismo, en una palabra, dicho rápidamente, dejar de ser yo mismo. Escribir todo el tiempo, por ejemplo, de otro, del mismo dado vuelta, o de ella, todo el tiempo de ella, se imaginan una desesperación detrás de otra desesperación, y después las calandreas, como si fuesen peces aullando lastimeramente, como espigas abiertas de soledad. Así, debo reconocer, es mi calma. De cualquier manera, pienso que es mejor tener un ritmo que no tener nada. La libertad siempre viene atada a una ilusión, es decir, a una inmensa cadena. Debo reconocer lo que a mí respecta, que no consigo casi nunca hacer lo que tengo ganas. A veces me veo caminando por un huerto feliz, rodeado de personas sin violencia, quiero decir, sin envidia. Envuelvo todos los perfumes en un solo perfume y me doy cuenta, no ser un hombre virtuoso, más bien soy un apasionado, un torpe crónico gastador de saliva, un hombre que cuando habla no tiene en cuenta las buenas costumbres, se queda sin habla, sin otro. Así me fui curtiendo solitario, un día por un motivo, otro por otro. Mi soledad fue tan grandiosa como la misma poesía. Aunque también, quiero decirlo, me hubiese gustado caer en brazos de mi padre muerto, y eso no pude. Después de todas estas vivencias, no me quedaba otro remedio que abrir una cuenta bancaria, y con el tiempo, alguien me daría un premio por la constancia. Noche 378. 20 de enero de 1981. Querida hermana, la primera noticia que tuve del infarto de papá me estalló como una granada dentro de la cabeza. De golpe muchas actividades que hago perdieron sentido. De golpe muchas relaciones se resquebrajaron dentro de mí. Ese día nevaba, y caminé bajo la nieve, más de 40 cuadras, y tomé alcohol. Noche 379. 26 de enero de 1981. Querida hermana, ya pasó lo que tenía que pasar. Estoy un poco alterado. Las dos últimas veces que hablé por teléfono con casa, me echaron la culpa de la muerte de papá. No me hace ni bien ni mal saber que yo he quedado en paz con él. Es muy difícil hacerse una idea sin haber visto nada. Cooper comenzó su psicosis cuando murió su padre. Muerte que él mismo tampoco vio. Sé que no es mi caso, pero David tenía la edad que yo tengo ahora. Unos 40 años. No sé si antes, alguna vez, dije la verdad acerca de cómo me va en España. Bueno, en España me va bastante mal. No vivo bien ni contento. Desde hace cinco años no veraneo, ni llevo a veranear a mis hijos ni a mi mujer. Quiero decir, porque esa es la verdad, no sé cómo arreglar mi situación en España, lugar del cual tampoco me puedo mover, ya que sin documentos y sin dinero nadie puede salir de España. La inestabilidad emocional que conllevo es grande. Sé que todo esto es una lata, pero yo a papá lo quería mucho, y solo eso, estuve 17 años haciendo hijos, porque eso a él le gustaba. Noche 380, 31 de enero de 1981. Querida hermana, estos días estoy muy raro, como si el sistema nervioso hubiese abandonado la conducción de mis vísceras. Hacer en todos los casos el más mínimo movimiento me cuesta una reflexión. Sigo viendo, y yo pienso que es una mala manera de mirar, que todos los jardines florecen, menos el mío. Lamento verdaderamente, lamento no haber estado junto a ti en esos momentos. Es decir, lamento por vos, por todo lo que yo hubiese podido decir o hacer que aliviara la situación. Pero también lamento por mí, por no haber visto, por tener que saber y entender solo con las palabras. Me vuelvo loco y lo tengo merecido. Pero también piro piedad para mí. Yo no sabía cuando partí de Buenos Aires, y nadie me lo dijo, que me iban a ocurrir las cosas que ocurrieron. Yo nunca pensé que me iba a transformar en un miserable, y me transformé. Perdón por la retórica, que a quien más mal le hace es a mí por generarla. Tal vez ahora, que detrás de mí solo montañas y recuerdos, pueda enderezar mi realidad, y la realidad de mi familia, el famoso futuro de mis seis hijos. Noche 381 4 de febrero de 1981 Querida hermana, ayer noche, al llegar a casa, recibí tu carta del 28 de enero. La leí solo una vez, y no he vuelto a poder leerla. Me hizo bien y me hizo mal. Yo también camino todos los días mucho, sin saber en dónde ir, y me canso, me canso muchísimo. Me hice leer tu carta por una mujer, y ahora no puedo dejar de llorar. Mi padre ha muerto. ¿Vos lo decís tan claro? Noche 382 Vivimos rodeados de animañas, y sin embargo, hay que seguir. Termino con la desesperación como método, y dejo que la suprema inteligencia poética que vive en mí, guíe mis pasos. Alondra sorprendidas en el instante del reposo, Alondra golpeadas por la civilización, su canto se hará feroz, indomable. Para luchar contra las máquinas, la combustión tiene que ser hasta el final. No más reposo. La guerra es todo el tiempo. Es necesario escribir un verso más que ellos, que diga, así debe ser, todo lo contrario. Noche 383 Soltura. Lo que se necesita para vivir es soltura. Si existen 20 mujeres que me aman, demo amar al aceite. Ese es mi único capital. Noche 384 La muerte de mi padre fue un gran impacto para mi personalidad. El primer impacto fuerte de mi vida casi me mata. Después, con los meses fui comprendiendo que el que había muerto era mi padre. Escribí algunos poemas y volví a trabajar, que para mí es como volver a vivir. Con el asunto de la escuela estoy contento con un chico y trabajo en eso todo el día, y después casi seguramente me acuesto con una mujer. No puedo desprenderme de esos vicios aprendidos desde muy joven. Vivo rodeado de mujeres. Noche 386 La verdad grupal siempre supera mis expectativas, no tanto por los contenidos, sino por la manera grupal de concebir el hecho de la verdad. Noche 387 En el grupo, la verdad siempre tiene que ver con el encuentro del grupo con lo social. En cambio, para el sujeto, en libertad, la verdad siempre tiene que ver con un encuentro consigo mismo. Noche 388 Y habrá tiempos peores que este. El hombre, la mujer, acusados por los medios de difusión, que siempre en estos tiempos que corren son del Estado, aunque pertenezcan a la oposición, no podrán pensar ni en voz baja por temor a ser descubiertos y denunciados por los medios de difusión. El hombre dejará de pensar. El mundo de existir, más los medios de difusión, que sólo pueden defenderse a sí mismos, serán billones de pesetas, de estafas morales, de malentendidos, de estupideces, de medidas estrictas para controlar a los dos o tres ciudadanos que resistan. Noche 389 Tranquilizarme ¿Cómo ambiciono tranquilizarme? Escribir sencillamente versos, amar directamente mujeres, sentir que ya he luchado mucho por mi vida. Ahora debería disfrutar de eso, haya sido cual haya sido el resultado. De todo se puede gozar, hasta de un fracaso, de una carencia. Noche 390 Cien mil lecturas abiertas a la posibilidad de ser, pero sólo una de todas, real, verdadera. Debo soportar con ahínco y con fe todo embate de la razón, de mis infunas de investigador, soportar todo embate del médico que innecesariamente soy. Noche 391 Al llegar, te pregunté tu edad y me dijiste que tenías una edad en que la mujer, si la dejaran, lo podría todo. Psicoanalizarse también. Ella se sonrojó para decirme, eso lo sabrá usted. La miré detenidamente, sin ninguna pasión aparente. Los ponglos salientes me recordaban a las indias más bellas de mi país natal. Su cabello rubio, al natural, casi ensortijado. Me recordaba a las artistas de cine de mi infancia. Los ojos castaños eran claramente los ojos de las mujeres de mi familia. Su boca fue lo último que vi, fue su boca, carnosa, elástica. Después ella comenzó a decir, mi boca es el felino que llevo en las entrañas. Noche 391 Esta noche escribo aceleradamente para denunciar una especie de separación del resto de los habitantes de Madrid a la espera de obtener el reconocimiento oficial como distinto. Hube de nacer a esta nueva vida para darme cuenta que nadie vive como desea. Noche 393 Tengo que poder amar la noche de los amores turbios y melancólicos donde nadie clama venganza por lo que clamo. La venganza es algo íntimo, particular, personal, imaginario, neurótico. Si vamos por la venganza debemos desvirtuar al hombre amado de las revoluciones donde el horror se sabe a sí mismo hueco y desesperado. Espero volver a los muros más escondidos del alma para ver encenderse el desierto rojo de la nada. Tengo que ponerme el traje de los domingos, el dominio sobre mí de cuando ganaba al viar la interesa frente a los celos de mi madre. Noche 394 Esta vez me siento vencido por todos los antiguos amigos. Esta vez podré decir alguna verdad. Recuerdo cuando éramos jóvenes y conversábamos siempre hablábamos de mujeres menos los días de la derrota. Cuando perdíamos en el juego o nos abandonaba alguna de ellas entonces hablábamos de filosofía. Filosofábamos y así nos hicimos juntos hablando de alguna cosita diferente cada vez que perdíamos. Claro está que perdíamos más veces que las necesarias. Nos pasamos de rosca con la filosofía y fuimos a parar todos a España lo que significó en principio otra pérdida. No pudimos dejar de hacer filosofía y como aquí en Europa hace casi 200 años que nadie hacía eso al principio tuvimos grandes problemas para conseguir la comida y eso produjo en nosotros una intensa gana de filosofar. Aquí en Europa estaban tan ansiosos por un poco de carne fresca que nosotros para que nos dejaran filosofar les vendimos en parte nuestro cuerpo. En parte porque cuando se dieron cuenta que el dinero que nos pagaban lo utilizábamos en seguir filosofando rompieron el contrato. Después publicamos más de 20 libros contando lo que había pasado. Como nadie podía creer que existiera esa escritura los libros los regalábamos o los tirábamos para hacer de cuenta que se difundían. Noche 395 Ella trataba y la mayoría de las veces lo lograba hacerme entender todo al revés. Por ejemplo follábamos como los dioses y luego íbamos a jugar y perdíamos. Entonces ella me decía hay algo que no va para nada bien. Ella está repitiendo que no se contentará con nada. Yo espero tranquilamente que la evolución de las especies la mate. Trato de descartar el hecho de ser su única razón y de ella no queda casi nada. Como si todo hubiera sido el cielo el crepúsculo contra el cielo el cielo y el crepúsculo contra las estrellas. Noche 396 Me gustaría escribir algo importante una novela por ejemplo de 300 páginas que gana un premio y con ese dinerillo podría ir a visitar a mi mamá. Recuerdo mi último certificado de buena conducta y me veo bueno obligado por 100.000 responsabilidades queriendo aturdirme con cualquier situación también si cuadrara situaciones de amor verdaderas situaciones de amor donde dos piojosos se aman y se rascan a la vez. Noche 397 quería dormirme y no podía ella no me dejaba pegar los ojos cuando no estaba conmigo porque su llanto se escuchaba estuviera a la distancia que estuviera y si estaba conmigo porque lloraba con grandilocuencia por todo el tiempo que no estuvimos juntos ella me supone todo el tiempo que no estoy con ella haciendo el amor con otras mujeres a veces ella está tan desesperada su deseo es tan incontenible que yo termino haciendo el amor con varias mujeres Noche 398 me hice una paja con mi mano y la mano de ella estábamos muy excitados esto ocurría después de haber hecho dos o tres veces el amor y haberme la follado por el culo primero con un dedo después con dos luego con la punta de la pija y una cuarta vez después de refregarse largo tiempo por las nalgas que ella movía inquietantemente se la metí hasta los huevos y empecé a empujarla contra la pared me muero dijo ella me muero yo disminuí el ritmo y sin acabar interrumpí la operación llegamos al baño tambaleantes ella se sentó como para cagar y me dijo por el culo es un goce brutal y yo que creía que era solo para cagar tan brutal era el goce que casi me desmayo luego luego se tiró dos o tres pelos y se tranquilizó bastante ahí fue donde yo me desabroché la bragueta otra vez y saqué la polla y comencé a menearla cuando la tenía bien parada le dije a ella vamos nena goza conmigo y para ayudarla con la mano libre le apretaba los pezones no temas estoy embelesado de tanto haber podido yo soy el que había venido para morir noche 399 muy intenso no? el corazón de la labor de condensación es el desplazamiento el deseo humano está estructurado como un lenguaje inconsciente y se funda como destino en la metonimia le hace transferencia se designa huella no una simple impresión que guarda una relación de similitud con el objeto sino un signo coordinado con otros signos y no ligado a calidad sensorial alguna desde ese punto de vista se podría desprender la teoría del significante de Lacan que sigue siendo Freud pero al alcance de los filósofos ahora son las 6 de la mañana y todavía quiero alcanzar la dimensión de un acto hay una dimensión inconsciente que pesa sobre mis espaldas algo indebido algo brutal en mí me sobrecoge me sobrepasa me sobredetermina leyendo si Moisés fuera egipcio me digo si menaza fuese español o tiempo de las luces y los amores fáciles todo poesía tenemos que seguir hay que seguir interrupción goce seguimos el próximo día a acompañarnos en esa lectura fabulosa de las 2.000 y una noche hay muchas noches más hasta luego un besito chao chau 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 chau